Y desgraciadamente comenzamos con una noticia que estremece y que es sumamente lamentable. Nos referimos al caso de Gustavo Gatica, quien, dependiendo el reporte médico que esperábamos, podíamos saber si es que efectivamente perdía la visión o no. Y desgraciadamente fue la tarde de ayer cuando se confirma la lamentable noticia de que tiene pérdida en un 100% de su vista. Para eso quiero conversar y también saludar a Heraldo Olivares, coordinador de oftalmología y optometría, Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Heraldo? Hola, muy buenas tardes. Bueno, desgraciadamente comentando un caso tan triste, pero que sabemos que es tan importante que podamos analizarlo. Para eso también quiero saludar a Miguel Ángel Campos, académico de la Universidad de Chile, coordinador TRIAT, de la Unidad de Trauma Ocular. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Quiero comenzar, Heraldo, analizando lo que conversábamos. ¿Qué significa que se entregue este diagnóstico que pareciera ser tan desolador al momento de ser recibido? La verdad que bastante lamentable, lamentable por la vida de este joven, de Gustavo, porque de cierta manera el hecho de que ya pierda sus ojos no solamente le va a afectar en todo su desempeño, desarrollo académico, sino que también profesional y también psicológico. Entonces, el apoyo que va a requerir él, por lo menos de aquí en adelante, va a ser bastante grande. El diagnóstico es visión cero bilateral permanente. ¿Qué significa eso en palabras simples? Cuando la persona pierde la visión, obviamente la puede perder en diversos rangos de visión. Puedes perder cierto porcentaje. Que pierda visión cero significa que ni siquiera puede percibir la luz con ese ojo. Y en el caso de Gustavo Gatica ha sido muy fuerte en el sentido de que perdió los dos ojos y tiene visión cero en los dos. Es decir, quedó completamente... sigue con ese caso. Entonces, es un caso que estremece al país, por supuesto. A toda la salud oftalmológica nos tiene en shock también por las situaciones en las cuales esto sucedió durante las manifestaciones. Y ha sido muy fuerte para todos, por supuesto. Y para él, como un ser humano que ha perdido la visión completa, también. Estamos hablando de un joven de 21 años que estuvo 17 días internado con la expectativa de poder entender si es que efectivamente iba a poder tener alguna forma de salvar su visión. ¿Esta condición es progresiva? ¿Existía alguna posibilidad de que se pudiese revertir esta situación? O sea, todo depende mucho de lo que se trataba de hacer. De cierta forma, era tratar de salvar la visión de Gustavo, que él tenía una visión normal. O sea, como todas las personas, el hecho de que haya tenido este trauma finalmente fue haciendo la pérdida de la visión. Y lo que estaba haciendo el equipo médico, de cierta forma, es tratar de salvar algo del resto. Ahora, eso no quiere decir que sea progresivo. O sea, él ya, de cierta forma, fue diagnosticado con una visión cero y más allá de eso ya no es que vaya a seguir progresando. No, no, no. Pero al momento de ser ingresado, por ejemplo, ¿pudo esto haber ido empeorando? ¿Hubo en algún momento la posibilidad de revertirlo? Yo creo que el momento que lo ingresaron fue bastante oportuno. Ya, pero yo creo que a pesar de la oportunidad, del acceso a tratamiento, la gravedad de la lesión ya daba un muy mal pronóstico. Sabemos que afortunadamente, dado la ley de urgencia, ¿pudo ser ingresado a tiempo a la clínica más cercana? Desde tu punto de vista, Miguel Ángel, ¿se pudo haber revertido al menos desde el punto de vista médico? Yo creo que no. Desde el momento número uno se habló sobre la gravedad de este caso. Desde el momento número uno también se habló sobre la recuperación visual y de la poca, digamos, oportunidades que tenía de visión. Aquí todos los accidentes tienen características distintas. Convengamos que los perdigones también pueden entrar en direcciones distintas, pueden dañar estructuras anatómicas del globo o de la órbita también de forma distinta. En el caso de Gustavo, que fue bilateral, por supuesto que al abrirse un ojo por un accidente traumático como este, ya las expectativas de visión de ahí al futuro bajan mucho. En el caso de él fue sumamente grave. Por lo que entiendo, se trató de armar, de volver a estructurar la anatomía del globo ocular, pero la situación era muy desastrosa en ese sentido. Por supuesto que no se pudo preservar la visión de los dos ojos de Gustavo. Sabemos que fue una lesión sumamente grave. Ahora, para tratar de entender qué es lo que sucede cuando entra un balín en la cavidad del ojo, si lo pudiéramos explicar en palabras simples. O sea, en este caso hay que destacar que los balines aproximadamente tienen entre unos 5 a 8 milímetros de tamaño. Esto al impactar el globo ocular, dependiendo también de la distancia que se ha disparado, va a tener una cierta fuerza. Esa fuerza obviamente se va en contra del globo ocular que mantiene cierta estructura, cierta presión intraocular, que al ser impactada con este balín, lo que va a hacer de cierta forma, si lo vemos como energías que se contraponen, que genere, como en este caso vence de cierta forma el balín, el ojo finalmente termina como estallando. O sea, sale todo el contenido que tenía en su interior hacia el exterior. Ahora, ¿influye el material que contenga el balín? Por supuesto, por supuesto. Desde el momento número uno se habló de balines de goma, balines de goma decían en todos lados. Y la verdad es que cuando uno toma un balín, pesan un montón. Son de un material parecido como al caucho, podría ser una aleación, que fue lo primero que dije los primeros días también. Algo metálico había porque igual en los exámenes radiológicos brillaban como si hubiera metal en él. Entonces, ahora salió este informe de la Universidad de Chile donde habla de las características de este balín, que son un 20% goma y el otro resto son materiales parecidos al vidrio e incluso hay un porcentaje ahí de plomo, que por lo demás está prohibido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ahí es algo que tendrán que investigar de aquí en el futuro. Sin duda que los perdigones y el material de que están hechos es muy importante, como tú decías, si hubieran sido de goma a goma probablemente rebotarían o causarían un hematoma, pero no penetrarían la piel o quizás no podrían estallar un ojo, por ejemplo. Entonces, por ahí van a tener que investigar un poco más este tema en función de las responsabilidades que se tengan que asumir. Claro, entonces el componente de los balines en este momento es crucial y sabemos que fue un tema bastante discutido. Estamos conversando con Miguel Ángel Campos, académico de la Universidad de Chile y coordinador del Triage de Unidad de Trauma Ocular y también conversando con Heraldo Olivares, coordinador de Ophthalmología y Optometría de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Diego Portales. Estamos hablando de 232 casos de lesiones oculares a lo largo de Chile, al menos de eso se tiene reporte por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, una cifra que sabemos que además de ser alarmante, rompe todos los esquemas a nivel mundial. Y a raíz de eso, y hace solo un par de horas, es que la BBC Mundo entrega un informe donde se pregunta por qué tantos manifestantes alrededor del mundo están sufriendo lesiones en los ojos. ¿Qué opinas tú de estas cifras que son estremecedoras? O sea, partiendo principalmente por el tipo de material que están usando para evitar los disturbios. O sea, el hecho de que se considere que el balín necesario para el uso de las escopetas antidisturbios, como dijo Miguel Ángel, tiene un contenido obviamente que afecta o al impactar sobre el ojo genera la perforación. Si eso hubiese sido, por ejemplo, porque lo que he leído, que incluso existen de goma y de silicona, que existen otro tipo de materiales que podrían ser estos balines, quizás hubiese sido todo totalmente diferente. Entonces, ver esta situación... En el caso de Gustavo, por ejemplo, si es que el contenido hubiese sido... No hubiese contenido plomo ni los otros contenidos que se han discutido tanto. Lo más probable es que no hubiese sido perforante. Lo más probable es que hubiese recibido un trauma ocular, pero en este caso no sería abierto, sino que sería cerrado. ¿Ya qué quiere decir eso? Que dentro de las clasificaciones de trauma ocular tenemos varias clasificaciones. Dentro de ellas son las abiertas, en donde el ojo está perforado, de cierta forma. Y en el caso de lo cerrado, es solamente un golpe contuso sobre la superficie. Obviamente que igual genera ciertos daños, pero no quizás el nivel de daño que genera un trauma ocular abierto.